El ex presidente cubano Fidel Castro, que este sábado cumple 90 años, recibió hoy por adelantado como regalo una página web que recoge su vida, escritos, discursos, fotografías inéditas y otros documentos bajo el título Fidel, Soldado de las Ideas. La web, creada por el portal digital oficial Cuba Debate y la Universidad de Ciencias Informáticas, UCI, y que puede visitarse en la dirección que dejaré en la descripción, recoge un amplio archivo de fotos, vídeos, discursos, cartas, pinturas, caricaturas, poemas y libros, según la agencia estatal Prensa Latina. Cuba Debate es el medio digital en el que Castro publica sus reflexiones, artículos sobre asuntos de actualidad que el exmandatario comenzó a escribir a partir de 2006 tras delegar el poder en su hermano Raúl por motivos de salud. El director de Cuba Debate, Randy Alonso, destacó este viernes durante la presentación de la iniciativa El Valor Histórico de los Documentos Recopilados en la nueva página. Una biografía, una extensa cronología y una galería fotográfica con más de 3.000 imágenes, archivos sonoros y vídeos son algunos de los contenidos de Fidel, soldado de las ideas. Entre las fotografías se encuentran varias del archivo personal de la familia Castro. Una de ellas muestra a la madre del exmandatario, Lina Ruz, a lomos de un caballo, otras varias plasman la infancia de Fidel y sus hermanos y puede verse también un retrato de su boda con Mirta Díaz-Balat. También reúne la mayor parte de los discursos del líder de la Revolución Cubana, desde el asalto al cuartel Moncada en 1953 hasta su última intervención pública hasta la fecha, que tuvo lugar en abril pasado durante el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba, PCC, único. Y cuenta con una sección dedicada a los 82 viajes internacionales realizados por Castro entre 1959 y 2006. Esta iniciativa es uno de los numerosos obsequios que Castro ha recibido por sus 90 años, aunque en Cuba el hito se celebra desde meses atrás. Kim Jong-un envía su regalo El líder norcoreano Kim Jong-un envió un regalo al expresidente cubano Fidel Castro, quien celebrará este sábado su 90 cumpleaños, informaron hoy medios oficiales. El obsequio del presidente norcoreano fue entregado por el vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, RTDC, Cho Erjonae, al vicepresidente del Consejo de Estado de la Isla, Salvador Valdés Mesa, durante una reunión que mantuvieron este viernes en La Habana. Cho Erjonae, que realiza una visita de trabajo a Cuba, abordó con Valdés Mesa los fraternales lazos de amistad y cooperación entre los dos gobiernos, pueblos y partidos, en un año en que ambas organizaciones políticas celebraron sus respectivos séptimos congresos, refirió la edición digital del diario Granma.